El Gobierno está ahora dispuesto a llevar a cabo una reforma limitada del delito de malversación por el que fueron condenados los líderes independentistas del procés, aunque dejando fuera los casos de corrupción y de lucro personal. En conversación informal con los periodistas en el acto de celebración del 44 aniversario de la Constitución, el presidente Pedro Sánchez ha puesto el acento en el derecho comparado, en referencia a cómo se recoge esta cuestión en los códigos penales de países del entorno, pero ha querido dejar claro que no se va a retroceder en materia de lucha contra la corrupción, ni se va a rebajar penas que tengan que ver con la misma. La reforma del delito de malversación es una petición de Esquerra Republicana, que junto a otras formaciones independentistas, tiene a varios miembros del partido condenados por este tipo penal, y otros tantos con causas pendientes, por las acciones que se llevaron a cabo en 2017 para intentar hacer efectiva la independencia de Cataluña.